Teniendo poco siento que lo tengo todo, pero ni teniendo todo Pienso que puede arreglar este vacío tan cabrón que me dejó entregarlo todo Por alguien que no me quiso y no quiso ni valorar Un pobre idiota que por tanto tiempo se ha sentido solo Y que solo buscaba alguien en quien pudiera confiar Me conociste estando mal, pero aún así encontraste el modo De romperme y ahora coño como duele verte preguntar Que si te quise puede ser que sí Que si te extraño puede ser que sí Que si te pienso puede ser que sí Pero se te hizo tarde Que si te quise puede ser que sí Que si te extraño puede ser que sí Que si te pienso puede ser que sí Pero se te hizo tarde Sentí esa tarde y te tenía lazo hechao Y ahora solo tengo los ojos coloraos Culpa tuya valorarme cuando ya me fue Culpa tuya no hacerlo cuando estaba pa' ti La vida sigue pero yo estoy ricao Por la derecha el amor te me adelantao Es una ausencia dolorosa pero yo soy una diosa Y hace tiempo loco que no estoy para estas cosas Mira si me calas de fondo Yo por ti toqué fondo Aunque ya lo sé, ya no me escondo Estoy acostumbrada a dar en lo profundo Que si te quise puede ser que sí Que si te extraño puede ser que sí Que si te pienso puede ser que sí Pero si te he hecho perder Que si te quise puede ser que sí Si te extraño puede ser que sí Que si te pienso puede ser que sí Pero se te hizo perder Baby, la vida sigue y tú ya no apareces Razón tenés cuando dijiste no es lo que pareces Tú que no confiabas en nadie Resultaste a ser nadie Una flor de mentiras ni con todo el agua crece Eres en amor pero el amor no me merece Y no tengo tiempo pa' andar pensando en estupideces Me apagaste la luz pero afuera casi amanece Quiero una nena que no me estrese Así que nena, vete, vuela, que no quiero verte Llegaste a mi vida y se acabó mi suerte Dejaste una herida y no hay que agradecerte Ojalá que hasta duela como dolió quererte ¿Qué mata si no me mata el examen? Me mata el alcohol, la moto, qué sé yo Escribo cuando tengo roto el corazón Y tú dices que ya estás bien pero te pones la canción La que escuchábamos cuando estábamos juntos Ambos sentíamos que separaba el mundo Cuenta decir lo que no quieres escuchar Pero aunque me duele perderte más me duele verte preguntar Que si te quise puede ser que sí Que si te extraño puede ser que sí Que si te pienso puede ser que sí Pero se te hizo perder Que si te hizo perder Que si te hizo perder